A continuación, el Mega Sábado. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia, apto para toda la familia. Este es el espacio que necesitaban los artistas. El Mega Sábado, un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región. Las mañanas de los sábados, ahora son Mega Sábados, por World Channel Sogamoso, en vivo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal televidentes de Mega Sábado? En este fin de semana, hoy recargados con noticias, con información, con cultura, con música, con grandes artistas de la ciudad de Sogamoso. Bienvenidos a través de las pantallas de World Channel a disfrutar durante dos horas, treinta minutos de música a través de World Channel Latinoamérica. En este Mega Sábado recargado, hoy con invitados especiales, tendremos a los integrantes del Club de la Comedia, que hoy abre sus puertas en la ciudad de Sogamoso. Se trata de comediantes que estarán en un stand-up comedy show hoy en las horas de la noche. Para que todos también nos vayamos enterando de cómo está la movida durante este fin de semana en la ciudad de Sogamoso. Hay festividades en varios municipios de la provincia de Sogamoso, en la provincia de la Libertad, en Pajarito. Tendremos la presentación de una gran artista, la reina de la música popular, Areli Senao, que hoy también estará en la ciudad de Sogamoso firmando autógrafos para todos nuestros televidentes de World Channel Latinoamérica. Llegará allí al metro, a este centro comercial, a partir de las tres de la tarde estará allí departiendo con todos sus fans y también tendremos artistas invitados, sogamoseños. El artista Fabián Rojas, que nos acompaña hoy aquí en los estudios de World Channel Latinoamérica para hablar de su trabajo discográfico, Una Copa Más. Es una de las canciones que ya se ha venido posicionando en los diferentes medios de comunicación. Tendremos a nuestro artista Jimmy Ayala, que viene del municipio de Paipa, de un gran concierto y hoy estará también presentándonos su nuevo trabajo discográfico, rotando su video por las pantallas de World Channel Latinoamérica. Nos acompaña a propósito de lo que fue la celebración del Día de la Mujer, una artista sogamoseña de 13 años. Mejor, sogamoseña de adopción, porque dicho sea de paso, Saray Leal Echeverry, ella es nacida en el Valle del Cauca, con ancestro Vallecaucano, hecha musicalmente en el departamento de Casanare. Hoy llega aquí a la ciudad de Sogamoso a través de Megasado para darnos a conocer detalles de lo que es su trabajo discográfico, denominado Saray Le Canta al Llano. Y también tendremos varios artistas aquí en esta sesión, que inicia de esta manera para que todos ustedes no se muevan de sus pantallas. Tendremos el recomendado para que todos se programen en una agenda cultural para pasar en familia. Y ya entramos en materia con nuestros invitados especiales. Se trata de Fabián Rojas, a quien le decimos muy buenos días. Bienvenido a este Megasado, Fabián. Y bueno, una trayectoria musical ya importante, eventos de orden regional, presentación en conciertos, y se prepara también usted para un evento grande. Es un concierto que va a haber en la ciudad de Duitama, en compañía de esos artistas que ya son referentes, Fabián, de su música, que hoy va a venir aquí a interpretar. Bienvenido, y bueno, ¿y cómo vamos a este Megasado de Canal 6 de Cablo Oriente? Claro que sí, Giovanni, muy buenos días. Gracias, también un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de World Channel, un saludo muy especial de parte de Fabián Rojas. Quiero presentar mi sencillo, una copa más, y estoy muy agradecido con ustedes de poder venir a promocionarlo ante toda esta audiencia tan bonita de World Channel. Bueno, Fabián, hablemos un poco de su recorrido. Sogamoseño, dedicado específicamente a este arte de la música, ¿cómo ha sido ese inicio de carrera? Un joven que también ha venido acompañando a grandes figuras de la música popular, en grandes conciertos, aprendiendo, pero también con un sello especial, y es el posicionamiento de su trabajo discográfico Una Copa Más, que ya está a disposición de todos los hogamoseños, y voy a hacer eso. Bueno, claro que sí, es algo complicado, pero bueno, todo se hace de la mano de Dios, y bueno, pues con Dios se logran todos nuestros sueños, nuestros propósitos. Ahí venimos promocionando en emisoras como Toca, Cuistá, Sol Estéreo, Radio 1, venimos promocionando Una Copa Más. A la gente le ha gustado bastante, hombre, porque hay mucho despechado por ahí, entonces le da duro, le dan el corazoncito. Esos que están entusados, por ejemplo, escuchar este tema de Fabián Rojas, Una Copa Más, en un sábado, luego de unos traquitos en la noche. Y bueno, hoy viene usted recargado, con gran energía. ¿De dónde surge esa pasión? ¿De dónde surge ese amor por la música popular, Fabián? Bueno, desde pequeño siempre he sido amante de la música ranchera y la música popular. Han sido, de hecho, inculcadas en mi familia, porque a todos nos gusta bastante por ahí Vicente, Darío Gómez, que son los mejores en sus géneros. Bueno, Fabián, ¿qué tendremos para hoy en este mini concierto? Cuatro o cinco temas que estaremos escuchando y observando a través de las pantallas de World Channel Latinoamérica. Claro que sí, Giovanni, vamos a cantar unas cancioncitas de Alzate, que está muy bien pegado a Alzate con El Despecho Puro, también de Jonales Castaño. Y ahí también les quiero cantar mi primer sencillo, Una Copa Más, para que lo queden por ahí, también ya lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que la escuchen y se sientan identificados. Bueno, hables televidentes, de esta manera vamos a escuchar a Fabián Rojas, este artista de la ciudad de Sogamoso, para que se disponga, lo invitamos allí en nuestra escenografía de World Channel Latinoamérica. De esta manera vamos a dar inicio a esta jornada de cultura, de música, de información que tiene que ver con este ámbito de los artistas que en la ciudad de Sogamoso y el departamento de Boyacá vienen proyectando a su nivel nacional e internacional. Con ustedes, Fabián Rojas, los recibimos con un fuerte aplauso, con un saludo a todos nuestros televidentes. De esta manera inicia, mega sábado, el canal 6 de Cable Oriente, World Channel Latinoamérica. Hoy, estoy aquí para olvidar una perdida, espero no acordarme ni de nombre. La botella, porque voy a emborracharme y jamás volver a enamorarme. Hoy voy, voy a beber para ahogar todas mis penas, sin mente, sin alma y sin conciencia, hasta que se me revienten las venas, y mi cuerpo no extrañe su presencia. ¡Suscríbete! Nos quisimos demasiado, y ahora que no está ni lado, siento ganas de llorar. Ay amigo cantinero, no se afane por dinero, sírvame una copa más Y si cierran la cantina, olvidamos la perdida, y brindamos por los dos Pues cualquier camino sirve, y cualquier momento es bueno, al querer decirle adiós Decirle adiós Favro, canta con despecho Hoy voy a beber para ahogar todas mis penas Sin mente, sin alma y sin conciencia Hasta que se me revienten las venas Y mi cuerpo no extrañe su presencia Nos quisimos demasiado Y ahora que no está a mi lado Siento ganas de llorar Ay amigo cantinero, no se afane por dinero, sírvame una copa más Y si cierran la cantina, olvidamos la perdida Y brindamos por los dos Pues cualquier camino sirve, y cualquier momento es bueno Al querer decirle adiós Decirle adiós Bueno muy bien, él es Fabián Rojas de la ciudad de Sogamoso, este artista invitado hoy en este mega sábado recargado Y bueno Fabián, lo hemos visto en tarimas, en los municipios boyacenses, incluso fuera del departamento de Boyacá Pero una de las presentaciones más importantes fue la que se vivió aquí en la ciudad de Sogamoso En el marco de las festividades del Sol y del Acero 2016 ¿Cómo reciben los sogamoseños esta música popular y hecha por jóvenes como usted? Bueno claro que sí, para mí es un orgullo total poderle cantar a la gente de mi casa, a mi hogar, Sogamoso Y bueno poder montarme en una tarima frente a mi público Al lado de Alzate, Rafael Santos, que son artistas ya conocidos a nivel nacional Entonces pues para mí es un honor y a la gente le ha gustado bastante Le ha gustado demasiado pues la música de Fabián Rojas Entonces ahí tenían una copa más para que se sienten a beber y recuerden esa persona Fabián, una copa más, cómo ha sido la producción, sello discográfico Y bueno pues cómo ha sido esa rotación en los diferentes medios de comunicación Bueno sí señor, esta canción es del maestro Albeiro Acevedo Él es el compositor de esta canción, también sogamoseño Entonces es que honor que se encuentre este talento en Sogamoso Porque realmente es un excelente compositor De los mejores podría decir yo en Colombia Y esta canción tiene el sello de E-Lion Studios en Duitama Van a encontrar un excelente estudio, recomendadísimo Ese es el recomendado del día de hoy en Megasado Fabián Y bueno, artistas referentes Lo hemos escuchado interpretando canciones de Alzate, de Johnny Rivera Pero cuál es ese artista que lo marcó desde pequeño y que dijo Bueno vamos a emularlo pero vamos a superarlo también con interpretaciones como una copa más Bueno de hecho siempre he sido amante de la música popular Tanto como de la música ranchera pero para mí siempre va a ser ídolo Vicente Fernández Vicente Fernández que también por estos días pues ha estado un poco mal de salud Pero bueno, la recuperación asumimos es por la fuerza de los fans Bueno, vamos con otra canción Fabián Que tenemos para todos nuestros televidentes de Megasado Que están allí en sus hogares a través de las pantallas de World Channel Vamos a irnos ahí con un Alzate para los que están despechados Entonces que por World Channel ahí vean y mejor dicho Para todos los entusados, para quienes nos ven allí Él es Fabián Rojas, artista sogamoseño, hoy en Megasábado recargado Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla Pero ese dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro Que dice querer quisiera pentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañenme amigo en este dolor Sirvas un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Es un maldito licor que me hace creer Que ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Y todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus carras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañenme amigo en este dolor Sirvas un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar Estás viendo El Mega Sábado Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente Es nuestra recompensa Encuéntranos en la Carrera 10, número 1114 Parque La Villa, al lado de la Catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad Créditos, cuentas de ahorro y CDT Al alcance de los colombianos Juntos, construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mundo Mujer Quiero hacerte un regalo Algo dulce De los que hablas y lloras Eres tú 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 El regalo Más Candy La mejor inversión para su empresa Es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local, por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología y la experiencia se unen Para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión Quiero hacerte un regalo Algo dulce De los que hablas y lloras Eres tú 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 De su hora de almuerzo Una experiencia inolvidable y placentera Con sazón casera Y una atención esmerada por sus propietarios Los espera Caro el restaurante Para disfrutar de platos ejecutivos saludables Barra de ensaladas tipo buffet Dulces Agridulces y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Caro el restaurante Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job Ofrece valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Egreso Trabajos en altura Cardiovascular Visiometría Y calificación por invalidez Exámenes de fonaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Audiometría Terapias de lenguaje Toma de sangre Y toda clase Y toda clase de exámenes para estudio y trabajo Medical Job Integrando todos los servicios de salud ocupacional Con profesionales en medicina ocupacional Fonoaudiología y bacteriología Con equipos de última tecnología Estamos en el Centro Comercial Meditrópoli 2 Locales 123, 226 y 228 En la calle 14, número 1043 En Sogamoso, Boyacá Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer, el banco de la comunidad Créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos Juntos construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mi nombre es María del Carmen Sánchez Soy madre comunitaria acá del barrio Llevo 25 años trabajando con mi comunidad El impacto que ha generado el mejoramiento de vivienda en mi hogar Ha sido muy favorable a nivel de los padres de familia De los niños se ha notado el cambio Han estado muy alegres, felices porque están estrenando Salón Francigeline Fula Moreno Realmente no teníamos una casa Teníamos media casa Teníamos un baño muy pequeño también Con dos piecitas y la cocina Como familia podemos decir que esto fue un cambio extremo Porque ahora tenemos una casa completa Ahora cada uno tenemos nuestra habitación Su espacio correspondiente Un baño muy bonito La sala Sala comedor Y también la cocina Roberto del Armino Guerrero Vino la ayudita de Argo Para mí Y entonces Me Me la 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 Me Me ha Acerqué a las oficinas de Fonvisop Ahí muy amablemente me dieron los pasos que tenía que llevar, el CISBEN, llené el formulario y pasé los documentos y así accedí al subsidio. Al recibir la ayuda, gracias a la alcaldía de Sobamoso, de la mano de Fondizor, recibimos esta ayuda y ellos nos ayudaron con todo lo que es pañete, piso, pared y techo. Y todo el baño, el chape y el compo sanitario. Y María de Jesús Cristancho, en el barrio de la Esmeralda. De hecho fueron unas laticas con unos palitos, pero esto era más bajadito. Eso no era así, a lo mejor ni ahorita arreglaron. Ahora ya, medio, echaron un, ¿cómo es? Un cementadito por encima, porque eso, todo, todo cuarte, octava, el piso. A Dios, gracias, primeramente. Y a los buenos corazones, a todos. A la empresa de Arcos, a la alcaldía y al fondo de Viviente. Muy agradecidos y muy agradecidos. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! Yo soy de la tierra, yo soy de la tierra del sol. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666. En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer Continúa viendo el Mega Sábado. Seguimos en este Mega Sábado recargado luego de esta pausa comercial con invitados especiales. Están los comediantes que hoy estarán presentes en uno de los eventos que se sugiere a todos nuestros televidentes como el recomendado para este fin de semana. Se trata de la inauguración del Club de la Comedia, porque stand-up comedy tendremos hoy en la noche en la ciudad del sol y del acero. Y para ello nos encontramos con Andrés Tejedor y David Fonseca. Pues en primera estancia vamos a saludar a David. David, bienvenido a este Mega Sábado recargado. ¿Y cómo es esto de la comedia, abriéndose aquí en la ciudad de Sogamoso? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes, a usted también, a Andrés que nos acompaña, a toda la gente que nos acompaña aquí, a la gente de Sogamoso que nos mira. No, el stand-up siempre estuvo presente en Colombia, pero nunca en Sogamoso. Sí, estaba en Bogotá, estaba en Tunja, pero no en Sogamoso. Entonces yo dije, hay que llegar con algo nuevo y algo innovador que rompa, porque simplemente es música en los bares, música. Sí, yo amo mucho la música, pero no había stand-up, ¿no? Entonces, digamos, hay que coger temas nunca hablados en el stand-up y ya, y arrancar con eso. Y bueno, menos mal que ya un café nos aceptó la propuesta y bueno, ahí estamos dándole mucho a la stand-up y hacer reír a la gente, que es lo que más nos gusta con Andrés y con todos los comediantes que existen. Bueno, tenemos otro de los invitados, se trata de Andrés Tejedor, bogotano, ingeniero de sistemas, ingeniero de sistemas, ¿qué es un ingeniero de sistemas en la cuentería en esto del stand-up comedy? Pues eso pasa cuando a uno lo rechazan de empresa en empresa, cuando uno está trabajando y le dicen a uno, usted es como chistosito, pero no sirve para ingeniero, entonces uno empieza a buscar otras alternativas y pues yo encontré el stand-up comedy y pues ahora me dedico a hacer reír a la gente. También soy ingeniero de sistemas, también trabajo en eso, pero pues el stand-up es como mi segunda pasión, entonces ahora acepté la invitación aquí para venir a mostrar el trabajo que hacemos en Sogamoso y nada, feliz de estar acá. Cuéntanos un poco de su recorrido, Andrés, ¿de dónde surge esa pasión por la cuentería, por el stand-up comedy, por esos orígenes en donde usted decide que puede combinar esto de la ingeniería de sistemas con algo que está de moda en nuestro país, ya tenemos comediantes, muchos espacios en los medios de comunicación y enhorabuena pues que usted define que esto puede ser también no solamente un medio para divertir, para recrear a quienes se los van a observar, sino también de pronto un modo de vida. Bueno, digamos que la forma en que descubrí esta pasión fue como muy aleatoria, muy al azar, terminé tomando un taller por vacaciones del trabajo en el que estaba y el taller lo tomé con un comediante venezolano que se llamaba Bobby Comedia y pues ahí me enganché con el tema del stand-up, ver que la gente se divierte con las situaciones cotidianas que uno vive, con cosas del trabajo, con cosas como el hecho de no tener novia, bueno sí tengo novia pero en esa época no tenía, cosas como ver el bullying que le hacen a uno por ser feo, cosas como que lo traten a uno como domiciliario porque uno tiene moto, todo ese tipo de cosas y hacer que la gente se ría con esas cosas tan cotidianas pues lo apasiona a uno y más en este país que nos hace falta tanto reír y aprender a reírnos de nosotros mismos, sobre todo aquí las diferencias entre nosotros surgen es porque no aprendemos a reírnos de nuestros defectos, entonces poder aportar un poquito a que nosotros no ríamos de nosotros mismos pues es muy valioso y por eso me gusta tanto el stand-up comedia. Sobre todo en el país del sagrado corazón en donde hay mucho de qué reírnos, estamos hablando de la política, estamos hablando de la farándula, por qué no de los reinados de, perdón, los reinados de belleza, no hay nada que reírnos de eso, ni más faltaba pero bueno son temas cotidianos del diario vivir, de esas historias que incluso de familia, de familia también tenemos que contar mucho acerca de los roles que desempeñamos pero bueno, cuál ha sido digamos ese recorrido David que usted ha tenido un estudiante de comunicación social de Uniboyacá que decide dedicarse a esto del stand-up comedia, en dónde ha tenido usted oportunidad para presentarse y cómo buscan posicionar aquí esto del stand-up comedia en la ciudad de Sogamos. Bueno, pues yo empecé aquí en mi colegio llamado Cades, que apenas le hago ahí propaganda y todo, el colegio Cades se queda por aquí por la 14, entonces empiezo muy mal, como todos hemos tenido siempre como ejemplos a seguir, uno a veces se trata de copiar de esas cosas y queda uno mal, entonces un profesor me dice, hermano, si usted quiere ser comediante tiene que jugar su estilo, me tocó buscar estilo y eso es lo más difícil que hay porque ya hay un Riaño, ya hay un Quevedo, ya hay muchas personalidades pero no he encontrado a un Andrés López que bueno, él ya hace un stand-up, pues el papá de todos y viene Gonzalo Valderrama, bueno, entonces cuando yo encuentro mi vocación pues como comediante, bueno, que somos comediantes novatos, que no están reconocidos, empezamos con el colegio y siempre mi rutina fue mi mamá, mi mamá, mi mamá y nunca me salía de ahí hasta que me tocó buscar otras alternativas, otros temas para hablar porque si no pues la embarramos, pues tiene que haber mucha diversidad en el stand-up comedi. Y ya llego a la universidad, ahí me presento, ahí a un agora, a veces llamamos gente, le abría al especial de primíparos allá en la Universidad de Boyacá, usted lo conoce muy bien, creo que también se lo hicieron, nada, hacer eso y eso es alegrar y me he presentado en la comedia de teatro que abrieron una franja muy chévere que es probando material, que usted lleva cualquier material y no se pueden reír, pues ya no vale ese material, toca volver a escribir porque este arte es de escribir y volver a reescribir, reescribir, reescribir hasta quedar bien y hacer reír con lo obvio, ya lo malpensado se dejó atrás, porque ya vienen otros comediantes que ya utilizaron ese tema para hacer reír, entonces ya lo malpensado queda muy, como le dieron, muy estigmatizado, algo así, se puede decir. Bueno, pues ahí tenemos en Megasábado recargado a Andrés Tejedor y David Fonseca, ellos inauguran hoy el Club de la Comedia a partir de las 7 de la noche en el Club Belami, ubicado en el pasaje de la 2, este pasaje ya tradicional en la ciudad de Sogamoso. Y a propósito de invitados especiales, pues regresamos con la música, porque hoy tenemos artistas sogamoseños, la música popular, la música que llega al corazón, la música para desentuzarse, para pasar esos despechos, por esas mujeres que tanto amamos a propósito del Día Internacional, la Semana Internacional de la Mujer, que hoy también tendremos hoy aquí en una pequeña rutina con nuestros amigos Andrés Tejedor y David Fonseca en torno a lo que ha sido esta celebración, la semana que acaba de terminar. Y bueno, regresamos con Fabián Rojas, a quien le vamos a dar nuevamente la bienvenida, Fabián, y bueno, ¿con qué tema vamos? ¿Cuál es la canción? Que a esta hora, pues todos nuestros televidentes de World Channel Latinoamérica van a poder observar y sobre todo disfrutar y cantarla. Bueno, Giovanni, ahí nos vamos a ir con dos razones, para los que les gusta ver Aguardiente y Pien Más Guaro. Bueno, ahí está entonces Fabián Rojas, un aplauso para nuestro invitado hoy aquí en Megasábado. Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder. Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu vez, quito querer. Entonces, bueno, la idea de la mujer que tenía con otro se lo comía y solo me. Algo de lo que van a poder observar hoy lo sobramos ellos, el quito de la rutina, ¿listo? Entonces ahora termino con él y luego si pasa uno, va allá y entonces yo le doy la idea. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poder observar acá? Y yo le doy a Andrés y dice, no, es que vamos a... Y yo le doy a Andrés y dice, no, es que vamos a poder observar acá. Por su bendito querer Ya tengo dos motivos, dos razones Y un olvido para tomármelos hoy Ese hombre cantinero iba a ser mi compañero Miren, oh, más como estoy No sé por qué un despecho pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron ¿Para qué inventarían eso? Queda un nudo en el pescuezo Y dice que se llama amor ¿Para qué inventarían eso? Queda un nudo en el pescuezo Y dice que se llama amor Y que me traigan más cuaro Porque hoy sí quiero beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Y que me traigan más cuaro Porque hoy sí voy a beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Muy bien Fabián, muy bien, muy bien Este es el talento sogamoseño que hoy queremos destacar aquí a través de las pantallas de Watchar en Latinoamérica en este mega sábado con recomendados especiales. Y ya saben ustedes, hoy en las horas de la noche, este club de comediantes que abre sus puertas hoy en el pasaje de la 12, allí estarán nuestros amigos que más adelante nos traerán parte de esas rutinas, de esas historias cotidianas que a veces nos hacen reír, de esas historias que también hemos visto en los medios de comunicación. Y hoy aquí estarán en la ciudad de Sogamoso Pues bueno Fabián, ya para cerrar otra de las canciones que también usted va a tener la oportunidad de interpretar allí en ese concierto Beber, Beber y Beber Que se llevará a cabo el próximo sábado en la Plaza de Toros de Duitama compartiendo con grandes artistas Y bueno, éxitos en esa presentación, es el talento sogamoseño que estará allí representándonos Amén Giovanni, por esas bendiciones, por todos esos éxitos que me está orientando Bueno y si podemos llorar por ahí despechados, por qué no reír también en el stand-up comedy de alegría Vamos a pasarla hoy Listo, allá tenemos que ir Bueno, redes sociales, cómo lo ubican a usted para contactos Me pueden encontrar en Facebook, Youtube, en Instagram como Fabián Rojas, ahí encuentran toda mi página los despechados Entonces por ahí sus imágenes para que se desquiten, ahí también viendo imágenes que pegan al corazón, que pegan duro para los despechados Bueno Fabián, bendiciones, éxitos en todas esas tarimas que estará representando la ciudad de Sogamoso Y éxitos también en lo personal, porque Fabián Rojas para rato Claro que sí, ahí tiene un artista joven, relativamente, me creo joven Bueno, ahí está Fabián Rojas, ahora en Megasábado Vamos a escuchar a este artista sogamoseño, una pausa comercial y ya estaremos regresando con la música de la Tierra Plana La música de Saray Leal Echeverry que hoy nos estará acompañando a propósito de lo que ha sido la celebración Todos esos agasajos para las mujeres en el departamento de Boyacá en el Día Mundial de la Mujer Por ahí dicen que donde hubo fuego cenizas quedan Pero yo aprendí a barrer, porque contigo no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no me meto nunca más Más bien decime qué fue lo que te faltó, más bien decime qué fue lo que te fallé Para que salieras buscando otro cariño y me fueras infiel Perdón, perdón, oigan a esta Perdón, perdón, sigues soñando Por ahí dicen que donde hubo fuego las ganas quedan Pero me han sido así, pero me las aguanté, porque contigo no me meto, no, no me meto, no, no me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón, hoy gana esta Perdón, perdón, sigue soñando Más bien decime qué fue lo que no te di Más bien decime por qué me trataste así Más bien decime qué fue lo que él te dio Que no tuve yo Más bien decime por qué me hiciste sufrir Si todo, si todo Si todo te lo di Estás viendo el Mega Sábado Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca de Javier Vargas Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job Ofrece valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Egreso Trabajos en altura Cardiovascular Visiometría Visiometría y calificación por invalidez Exámenes de fonaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Audiometría Terapias de lenguaje Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo Medical Job Integrando todos los servicios de salud ocupacional Con profesionales en medicina ocupacional Fonoaudiología y bacteriología Con equipos de última tecnología Estamos en el Centro Comercial Meditrópolis 2 Locales 123, 226 y 228 En la calle 14, número 1043 La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo Usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión Quiero hacerte un regalo Algo dulce De los que abres y lloras Eres tú 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 El regalo Más que mí Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad Créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos Juntos, construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mi nombre es Vera Sofía Pinto Gómez, tengo 14 años Todo el equipo de la alcaldía nos ha ayudado para nuestras presentaciones, nuestros esquemas, nuestras competencias Que han sido de verdad de gran ayuda porque en tiempos anteriores no hemos tenido esos implementos tan buenos Y de muy buena marca que nos han ofrecido Al señor Sandro nos gustaría darle muchísimas gracias porque desde Italia nos puede traer unos implementos de muy excelente marca Nos ha dado también el transporte para poder ir a entrenar a lugares diferentes También nos ha dado la posibilidad de presentarnos en cierres de competencias nacionales Incluso a sudamericanos También nos gustaría que este año siguiera siendo mejor Que nos diera también mucha gran ayuda Porque nos serviría a nosotros y también a muchas personas más Continúa viendo el Mega Sábado Seguimos en este Mega Sábado recargado con importantes figuras de la música de la tierra plana La música de la tierra sin arrugas La música llanera que está hoy aquí en escena En este Mega Sábado recargado para que todos este fin de semana Nos demos cita en diferentes municipios del departamento de Boyacá Donde se llevan a cabo esas festividades Festivaleando es que conocemos definitivamente la gastronomía, la cultura, el folclor No solamente de nuestro hermoso departamento de Boyacá Sino también de este departamento de Casanare Esta tierra plana que hoy nos acompaña con esos acordes Esa música que hoy nos trae Saray Saray es una de las artistas nacida en el Valle del Cauca Pero que se ha trasladado al departamento de Casanare Hija adoptiva de la ciudad de Sogamoso Y bueno, vamos dándole la bienvenida a Saray En esta Semana de la Mujer Pues bueno, también felicitaciones para ti Saray Bienvenida a Mega Sábado Bueno, muchas gracias Giovanni De verdad estoy muy contenta de estar aquí Compartiendo con todos ustedes Pues sí señor, vengo a interpretarles canciones llaneras De mi primer trabajo discográfico titulado Saray Lecanda Llan Orgullosamente soy caleña Pero me enamoré de la música llanera en muy poco tiempo Bueno, pero imagino que también fuerte para la salsa Valle del Cauca Más omenito Más zapateo que Sí, más zapateo que salsa Bueno, pero enviémosle también un saludo a esa colonia caleña Esa colonia bayuna que se encuentra aquí en el departamento de Boyacá Y también, Javi, un saludo para los hinchas de América de Cali Bueno, un saludo para todos los hinchas de La Mecha Que nos acompañan también a través son fieles seguidores de World Channel Latinoamérica Mega Sábado Y bueno Saray, hoy con un repertorio importante de música A propósito de este trabajo discográfico Que hoy todos los hogamoseños van a poder conocer Saray le canta al llano Hablemos un poco de este CD Que ya está a disposición de todos nuestros televidentes Aquí en el departamento de Boyacá Cómo se dio las canciones Y bueno, rotándolo en los medios de comunicación Saray Bueno, el CD se dio por medio gracias a ayudas principalmente de Clarena Vergara Don Jorge Vergara y de muchas personas que me colaboraron El CD fue titulado Saray le canta al llano Ya que pues yo le canto al llano, le canto a Casanare Le canto, la música llanera la canto a todo el mundo Entonces por eso decidimos este nombre En el disco encontramos varios temas míos Compuestos por mí Encontramos temas de Clarena Vergara Pedro Simón Romero Entre otros, también de Eris Rosillo Que son unos gran compositores de música llanera Muy importantes en el mundo Bueno, pues ella es Saray Nos acompaña hoy en este mega sábado Vamos a escuchar una primera canción En la voz de esta artista Que llega hoy aquí a través de las pantallas de World Channel Latinoamérica Y estaremos hablando Saray Porque has tenido la oportunidad de representar al departamento de Boyacá En certámenes de orden nacional El concurso de música andina colombiana Mono Núñez También has estado en el festival El Cuyabrito de Oro Y ese es un recorrido de esta joven de 13 años Estudiante del Colegio Celco de Sogamoso Que ya tiene una amplia trayectoria Así que no se pierdan, segan pendientes De lo que es la presentación de Saray Aquí en Megasado Y la recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Nunca le niego a mi pueblo Que a veces pierdo la calma Al mirar tanta injusticia hoy parece que no acaba Hasta le pregunto a Dios, ¿qué hacemos si esto no cambia? Quisiera que en mi país no haya gente desplazada Que se acabe la violencia, que no disparen más balas Que vuelen las mariposas sin miedo a ser capturadas Quisiera escuchar de nuevo de mi abuelo una tonada Junto con mi tío Normé, que su mando la tocara A refrescar la memoria de una melodía olvidada Y arrancar del corazón lo que no sirve para nada Añoro todas las cosas, quisiera mi infancia y grata Los abrazos de mi madre cuando mi pelo peinaba Diciendo hija de mi alma, de cierto y esperanzada Que mi Dios me la bendiga para verte realizar Ahí está esa ovación, ese reconocimiento a Saray Leal Echeverry Saray, hiciste el lanzamiento de tu trabajo discográfico En el concurso de música andina colombiana Mono Núñez ¿Cómo te fue allí en esa experiencia de compartir con esos grandes artistas De la música colombiana y todo ese talento de niños y de niñas como tú? Bueno, en realidad fue una experiencia inolvidable Conocí muchas personas, las personas muy atentas Gracias a un gran amigo que me conoce desde muy pequeña Desde mis primeros pasos en la música Que se llama Hernando, de cariño le decimos Hernandito Hernando Codo Él es uno de los organizadores de esta gran fiesta Que es el festival Mono Núñez Entonces pues fue una experiencia maravillosa La gente me recibió con un gran cariño Y les gustó mucho que fue lo principal Mi primer trabajo discográfico y la música llanera en general Que viene de aquí en adelante, de aquí en más Saray, sacándole tiempo al estudio con gran disciplina Y obviamente con el apoyo de tus padres Que siempre son como ese eje y ese motor que te impulsan Para seguir en esto, en este mundo de la música Que no es fácil Saray Y es restándole tiempo también a la diversión, a la recreación Pero también muy haciendo folclore y folclore llanero ¿Cómo es esto Saray? Bueno, primeramente lo que me dice siempre mi mamá Lo más importante es tener disciplina Disciplina porque si tú tienes disciplinas Puedes conquistar tus sueños Eso es lo más importante Entonces mi vida escolar me dedico al colegio También me dedico a la música Saco tiempo para la música Y gracias al apoyo de mi madre Doris Echeverry De mi padre Wilson Leal Voy creciendo cada vez más Y el apoyo también de mi otra mamá Es mi segunda mamá, Clarena Vergara Bueno, pues un saludo también para ellas Para la señora madre, la señora Doris Que hoy ha traído también a Saray Acompañándola en todo este trasegar musical Y el apoyo también de la Fundación Cultural Sol de Oro Un saludo también a Liliana Rincón Que ha hecho posible también que hoy podamos tener aquí a Saray Y bueno, nos vamos con más música de la tierra plana Vamos a zapatear el joropo, pariente, pareja Y cuál tema le traemos hoy aquí a esta hora de la mañana En vivo y en directo a todos nuestros televidentes de Megasau Bueno, la canción que les voy a interpretar ahora Se llama Nubecita de Cristal Esta canción hace referencia al verano, a la sequía Porque últimamente se están muriendo los animales Las plantas, por la sequía que hay Y entonces esta canción es del maestro Eris Rosillo Y espero que a todos les guste Bueno, aquí en Megasau ya es Saray Leal Echeverry Saray ¡Suscríbete! 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 El Megasábado En Sogamoso, Boyacá hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras Jueves de frijolada y bandeja paisa Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables Carrera 10, número 1508 Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca, luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca, contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca, de Javier Vargas Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job Toma de Sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo Medical Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional Con profesionales en medicina ocupacional, fonaudiología y bacteriología Con equipos de última tecnología Estamos en el Centro Comercial Meditropoli 2 Locales 123, 226 y 228 En la calle 14, número 1043 La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo Usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer, el banco de la comunidad Créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos Juntos, construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mundo Mujer Continúa viendo el Mega Sábado Retornamos a esta hora de la mañana en Mega Sábado Recargado este programa que se emite todos los días sábados De 9 a 11 a 30 de la mañana por World Channel Latinoamérica Con estos invitados especiales Luego de haber escuchado la música de Saray La música de Yaner aquí a través de nuestras pantallas Vamos a darle paso a una de las rutinas Que nuestros comediantes que se estarán hoy presentando En la inauguración de este sitio allí en Bellamy En el pasaje de la 12 a partir de las 7 de la noche En nuestro club de la comedia Andrés Tejedor y David Fonseca Quienes, pues bueno, David Aparte de lo que será esa rutina, esas temáticas Todos esos temas que ustedes estarán tratando hoy Para el disfrute de todos los hogamoseños Que llegarán a este sitio aquí en la ciudad del Sol y del Acero Pues recordando lo que decía Saray Que la mamá le decía muy indisciplinada Mi mamá también me decía muchas cosas Me decía váñense antes de salir de la casa No le hacía caso, es horrible, en serio Sí, eso es mucho Bueno, esto no es de la parte de la rutina Me lo acabé de inventar No, yo les voy a confesar algo a todos los que están acá Yo me parezco a los hermanos Nule Soy muy bueno comenzando las cosas Pero no terminando, la verdad Perfecto Sí, hasta me robo la bola No es muy buen referente Entre otras cosas, pero se parece Sí, me parezco ahí un poquito Sí, por ejemplo a mí me molesta mucho El pana a 400 pesos ¿Lo puede creer? ¿Pana a 400? O sea, no lo puedo creer La otra vez lo compré, sí, chiquitico Lo fui y lo compré en Dinamarca Sí, salí comiendo Pasó un perro Le eché un pedacito El perro olió y se fue Y yo en el momento me pregunté ¿O sea, mi plata no vale? ¿O sea, mi plata no vale? Perro escogido Y lo traje del pescuezo Y le dije Se lo traga, se lo traga, se lo traga Y se lo trago, obvio Porque si no, no Esa vaina, no Sí Sí, por ejemplo Son muchas cosas Por ejemplo No, no más Vayan más bien a las 7 de la noche Porque hoy se va a inaugurar El Club de la Comedia, señores En la calle 11 Número A Número 1142 Pasaje de Baudilio Acero Ahí vayan a ver a mí Bueno, yo más bien lo dejo acá Vas bien, vayan Y disfruten más bien Porque no lo voy a adelantar más No, no, no La idea no era David que nos adelantara Todo lo que va a ser la rutina Pero bueno Sí como darle unas pistas A todos nuestros televidentes De lo que van a poder observar Hoy allí En el Club Bellamy Con este Club de la Comedia Y bueno, Andrés Tejedor También muchas historias Usted que la pasa en Bogotá Ya con esto de Transmilenio Con esto de las marchas Las protestas Todos los días hay un bloqueo Bueno ¿Qué historias? ¿Qué anécdotas Vamos a comentar hoy allí En Bellamy En este Club de los Comediantes? Bueno Es muy triste vivir en Bogotá Es terrible Y no, yo llegué aquí a Sogamoso también Y yo veía a la gente como cabizbaja Como lamentándose de la vida Y yo me pongo a pensar Venga la gente ¿Por qué se lamenta? O sea, si creen que les va mal Mírenme a mí O sea, yo soy feo ¿Sí? O sea, es terrible ser como yo Miren Yo soy feo Allá están diciendo que horrible Y sí, es cierto Los subieron de categoría Gracias Es feo o horrible Gracias Y la gente piensa Lo ve a uno Y piensa que Uno por ser feo No ha tenido novias ¿Sí? Pues yo sí he tenido novias Porque el estándar de belleza En Bogotá Es mucho más bajo ¿Sí? Entonces uno sí tiene novias O sea Miren, yo soy El estándar allá en Bogotá Es tan bajo Que yo el año pasado Casi soy señorita Bogotá ¿Sí? No gané No gané Porque contestaba bien Las preguntas Tan mal estamos Tan mal estamos Con decirles que la que ganó Contestó Yo sé hablar inglés Pero poquito Y con eso ya me gano Entonces es terrible ser como yo Y ser feo también es terrible En la oficina Porque a uno le hacen bullying En la oficina Mire, esta semana Esta semana llegué a la oficina Después de una incapacidad Por una amigdalitis Que me dio Y llegué Y una compañera me miró a la cara Y me dijo Pero te sigues viendo igual de mal Y yo, ey cálmate Tranquila Es mi cara desde hace 30 años ¿Qué puedo hacer? Entonces me dijo No, no Es que hasta impotente pareces Y yo, ey Ey Se metió al rancho A ti no te consta Me respondió Ni quiero que me conste ¿Sí? Entonces Es terrible ser feo Entonces Pues vamos a ver si con eso Vengo y motivo Por lo menos a la gente A que son más bonitos Y son más felices que yo Pues igual ya hay un valor agregado Y es que hoy va a estar un feo En Bellamy En el club de la comedia Aquí en la ciudad de Sogamoso Pues bueno Esos son apartes Y bueno Felicitaciones muchachos Gracias por acompañarnos Puertas abiertas de World Channel Latinoamérica Para estos artes Es un arte Esto de comentar historias Hacer reír Sin caer en el ridículo Porque a veces muchos confunden La payasada Con el stand up comedy Pero bueno Ustedes tienen muy buenos referentes Ya hablábamos de Andrés López De todos estos comediantes Que han venido Difundiendo este arte A lo largo y ancho de nuestro país Y hoy aquí en la ciudad de Sogamoso Repetimos el recomendado Para que ustedes se programen A través De esta agenda cultural Es la inauguración Del club de la comedia Hoy siete de la noche No se lo pueden perder allí En Club Bellamy Con nuestros amigos Que hoy nos acompañan Andrés Tejedor Y David Fonseca Andrés Éxitos Suerte Y bueno Que esto del stand up comedy También siembre una semilla Aquí en la ciudad de Sogamoso Eso es lo que buscamos Pues hacer reír a la gente No solamente en las grandes ciudades De nuestra bella Colombia Sino también en las ciudades pequeñas Poder llegar a mucha gente Que tanto necesita reír Eso es lo que necesitamos nosotros En este país Reír A propósito de la semana El día de la felicidad Pues también le despedimos A David Fonseca Uno de los integrantes De este club de la comedia Andrés Éxito Suerte Y que esto del stand up comedy Regrese a la ciudad de Sogamoso Que no sea la primera vez Sí El stand up comedy Pues ojalá vuelva Como les digo Va a haber una temporada Hasta abril Hasta el 22 de abril Si no estoy mal Va a estar hasta allá O sea cada 15 días Recuerden Prográmese cada 15 días Desde hoy Hasta otras 15 días Volvemos Cada sábado Vamos a estar en Belami Recordemos Ya hay una motivación El hombre Él vive en Soacha El viejo desde el lunes Imagínense Entonces por favor Vayan Se lo pido El viejo desde el lunes Acabo de llegar Vayan por favor De verdad Muchísimas gracias a todos Nos vemos allá en Belami Chao A las 7 Recuerden Chao Bueno ahí están nuestros amigos Del Club de la Comedia Un aplauso para ellos también Porque están haciendo cultura Aquí en la ciudad de Sogamoso Y a propósito De cultura De folclor Le damos nuevamente Paso a Saray Saray Leal Echeverry Joven de 13 años Estudiante del Colegio Cerco De la ciudad de Sogamoso Bayuna cantando La música de la tierra plana Saray Bueno vamos a escuchar Qué tema Y dedicado a quién Vamos a hacerle una dedicación A alguien en especial Que por estos días Tengas allí En tu mente En tu memoria Bueno La siguiente canción Que les voy a interpretar Se llama Cuatro Letras Y es de mi propia autoría Y habla sobre Sobre mi vida Cómo llegué a Maní De Cali Bueno Y esa canción Se la quiero dedicar A todos los caleños Ya que habla solo de Caleños Y a los maniseños A los casanareños Bueno ya es Saray Leal Echeverry Aquí en este Megasábado recarga Caleños Caleños Yo soy del Valle del Cauca y con orgullo estoy aquí representando a mi tierra Llegué a vivir a maní, pueblito canzanareño su cultura conocí Hoy me enamoré de ella y con amor lo asumí Sus canchas y sus paisajes con honores descubrí Ellos me abrieron las puertas a mi familia y a mí Dulces como miel de caña picante como el ají Su folclor corre en mis venas, por eso me siento así Reitero mi invitación, pa' que vayan a maní Laguna de la bandola, instrumento y cine allí Cuando la escucho sonar, pego un grito y digo así Colombia es un paraíso Y en el día no me escondí Adivisar sus paisajes, fauna y flora conocí El sonido de los capachos y del arpa yo entendí En la Casa de la Cultura mi información asumí ¡Gracias! 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 Bueno, Saray nos puso a zapatear hoy pareja Con este talento que viene del Valle del Cauca Adoptiva de Sogamoso Saray Porque estás en este momento imponiendo un estilo también Que es el de los jóvenes, de estos niños y niñas Que están interpretando y que bueno, enhorabuena que Dios te dé bendiciones Para que sigas adelante en esta carrera que no es tan fácil Y sobre todo imponiendo un género como la música llanera Que a veces como que es muy difícil que suenen los diferentes medios de comunicación comerciales Y hoy aquí a través de Watch Channel Latinoamérica Todos observando esta magnífica presentación Porque además déjeme decirles, amables televidentes Que Saray también interpreta instrumentos musicales, ¿cierto? ¿Qué instrumento? Sí señor, interpreto la bandola, me sé tocar varios temitas El 4, 4 también lo sé interpretar y también bailo ¿Tienes algún artista referente, algún artista que te llame la atención Y que lo has tenido como punto de referencia para toda esta vida musical? Me encantan muchísimo, muchísimo Nancy Vargas y Reinaldo Armas Bueno, perfecto, ahí están todos estos gustos de nuestros jóvenes que interpretan y que hacen patria Porque hacer música, festivaleando, conociendo nuestro país También conocemos diferentes sectores de nuestro país Como la tierra plana, la música llanera que hoy tenemos aquí en Megasábado Y bueno, vamos a despedir esta presentación de Saray, ¿con qué canción? Bueno, la siguiente canción que les voy a interpretar Es de Clarena Vergara y se titula El Almanaque Pues trata de referente porque anteriormente o todavía se utiliza un almanaque anaranjadito Entonces hace referencia hacia el almanaque Que él nos dice los días que es luna llena Bueno, nos habla de varias cosas el almanaque ¿También compones? Sí señor Bueno, ¿cuáles son tus temas favoritos? ¿Temas que eliges para componerle? ¿A qué? ¿A la vida? ¿A la amor? ¿Al folclor? A la vida, a los niños, a la paz y al amor también me gusta Bueno, que sigas construyendo esas historias de vida Ella es Saray Leal Echeverry Saray, hoy aquí en Megasábado la despedimos con un fuerte aplauso Y bueno, redes sociales Saray ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden contactar en Facebook como Saray Lecantallano En Instagram como Saray Raya Alpizolé Y en Youtube como Saray Leal o Tesorito Llanero Ahí me pueden contactar Bueno, con esta presentación aquí en Megasábado de Saray Vamos a una pausa comercial y ya regresamos porque viene Jimmy Ayala La música popular aquí a través de las pantallas de Watchan en Latinoamérica Desde que tengo memoria recuerdo con interés Un librito anaranjado que vio desde mi niñez Con él toda la familia recortaba alguna vez Pon la fecha al calendario fiesta de votar también En él se encuentra de todos recetarios por doquier Información detallada que nos ayuda a saber El día más favorable en quien la fuerte nos dé El amor y la fortuna dependiendo de la fe Use la hermana que siempre hay allí conseguirá usted La información que resuelve las inquietudes del ser El horóscopo, el futuro, las predicciones tal vez Que le ayuden día a día con lo que vaya a aprender Si en cuestiones del amor exitoso quiere ser Agua florida de morra y aplíquese sin desmén Rico pero en el cabello lustroso y negro a la vez A luz de mala feita da jabón de aroma en la piel Si usted quiere votar plantas, cortarse el pelo y saber La posición de la luna, las estaciones o el mes El eclipse de los futuros días de fiesta y también La cura para el tristis, para el asma y el esbred Pongan agua en gusana o busquen menguante tal vez Si mamar caro a caparlo, luna nueva después Desde los mautes primero para que nunca les dé Una rey que no se llenen de parásitos también Encuéntrale nombre al niño en el santo oral completo San Justino, Santo, Gracia, Catelia, Sarri, Ruperto Busque remedios y chistes, el futuro y el presente Pintoresco original y apoyo para la gente Este es el almanaque amigo, aquel compañero fiel Conseguero de bolsillo, sabio y gusto y siempre Ten, pobres y ricos, lo quieren, lo consultan y lo ven Como la guía que todos buscamos alguna vez En la siembra, en la cosecha, en la casa, en el trabajo En el campo y en las fiestas, en el guayabuelos partos En el río, en la montaña, en el mar y en el altiplano Este será nuestro amigo, nuestro cómplice y aliado Gracias Estás viendo El Mega Sábado Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job Ofrece valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Egreso Trabajos en altura Cardiovascular Visiometría Y calificación por invalidez Exámenes de fonaudiología para niños Jóvenes, adultos y adultos mayores Audiometría Terapias de lenguaje Toma de sangre Y toda clase de exámenes para estudio y trabajo Medical Job Integrando todos los servicios de salud ocupacional Con profesionales en medicina ocupacional Fonoaudiología y bacteriología Con equipos de última tecnología Estamos en el Centro Comercial Meditrópolis 2 Locales 123, 226 y 228 En la calle 14, número 1043 En Sogamoso, Boyacá Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer El Banco de la Comunidad Créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos Juntos, construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo Usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión Quiero hacerte un regalo Algo dulce De los que hables y lloras Eres tú 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 El regalo Más que mí Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mesclas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas Continúa viendo el Mega Sábado Seguimos aquí en Mega Sábado Recargado con toda la mejor energía Desde la ciudad de Sogamoso Para todos nuestros televidentes Y a través de nuestras redes sociales En Facebook Nos pueden ubicar Transmisión en vivo Para que se den a conocer todos estos artistas Esta es una vitrina que hoy traemos Para que artistas Como nuestro invitado Que aquí estamos saludando En las pantallas de Watch Channel Latinoamérica El maestro Jimmy Ayala Que nos acompaña Se den a conocer Y sobre todo Nos den cuenta De uno de sus trabajos discográficos Que ya tiene video Rotando por los diferentes medios de comunicación Y desde aquí Desde la ciudad de Sogamoso Hay talento también para proyectar Pues maestro Jimmy Ayala Que agrado saludarlo nuevamente Es de la casa de Watch Channel Latinoamérica Y bueno, con video Con el trabajo discográfico ¿Cómo nos ha ido En ese posicionamiento De esta producción musical? Primero que todo Pues muy, muy, muy buenos días Giovanni Gracias por la invitación Nos ha ido espectacular Espectacular Fue una canción Que logramos sacar Con grande esfuerzo Fueron dos días de grabación Y está sonando muy bien Por todos los canales Muy bien recibido Hemos hecho muchas promociones Ahorita nos la pasamos Viajando bastante Lo que es Bogotá Y promocionándola fuertemente Y ha sido muy bien recibida Y agradezco ya a Dios Anoche tuvimos una presentación En Paipa Y pues ahorita Mejor dicho Recomendando bastante esta canción Ya acá en este canal Y bueno Ha sido muy bien aceptada esa canción Hablemos de este sencillo Que damos mano a mano ¿Cómo ha sido esa construcción? Esa producción Porque bueno Entendemos Que ya tiene Un recorrido Un bagaje Varios temas Que han sonado De su autoría Y que han venido También buscando un espacio En los diferentes medios De comunicación Pero este particularmente Ya tiene Un trabajo Un recorrido Una experiencia Maestro Jimmy Ayala ¿Qué podemos comentar Acerca de esta nueva proyección? Que hoy Estamos también Poniendo a disposición De todos nuestros televidentes Claro que sí Esta canción Nos sentamos Eso fue en Villavicencio Esta canción Es de un gran compositor Que le compone mucho A grandes artistas Norberto Riveros Y esta canción Nos sentamos un día Y nos pusimos a escucharla Y él la tenía ahí guardadita Y dijimos No, grabémosla de una Me gustó bastante Tiene mucho sentimiento Algo conté Le conté algo como De la vida de uno De los artistas De lo que le pasa A diario a uno Y me mostró esa canción Me gustó bastante Decidí grabarla Y ha sido Espectacular Esta canción Donde llegamos Ya la cantan Ya la piden muchísimo Y el lanzamiento Lo quiero hacer Hoy acá Bueno Esta es primicia Aquí a través De las pantallas De Watch Channel Latinoamérica Es el maestro Jimmy Ayala Quien lo vamos a invitar Para que por favor Nos acompañe allí En nuestro set Para que podamos Observar Lo que es este talento Sogamoseño Que hoy Maestro Jimmy Bueno pues Vamos a movernos Por este sector De nuestro set Él es el maestro Jimmy Ayala Hoy con esta novedad Con este recomendado musical Que a través De Megasado Le estamos dando a conocer A todos nuestros teledientes Se trata de este sencillo Que damos mano a mano Que también ponemos a disposición De todas las personas Que hoy nos sintonizan A través del canal 6 de Cablo Oriente Estoy Watch Channel Latinoamérica Es el maestro Jimmy Ayala Todo está resuelto Ya no hay nada Que arreglar Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro más Me enteré de todo Cuentos vienen Cuentos van Aparte de todo Su traición Y su maldad Todo está resuelto Ya pasó Lo que pasó Tú no vas conmigo Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro más Me enteré de todo Cuentos vienen Cuentos van Aparte de todo Su traición Y su maldad Duele pero debes de entender Que me fastidia su querer Que ya por ti no siento nada No quiero creer Ni un no sé qué Solo cambié de padecer Entonces dime Que reclamas Duele pero debes de entender Que me fastidia su querer Que ya por ti no siento nada No quiero creer No quiero creer Ni un no sé qué Porque ya no sufro por ti Porque ya no sufro por ti Todo está resuelto Ya pasó lo que pasó Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro más Quise que tú fueras Lo más lindo para mí Pero a otro te entregas Me volviste un infeliz Todo está resuelto Todo está resuelto Todo está resuelto Ya pasó lo que pasó Soy ganador Soy ganador Soy perdedor En algo nos equivocamos Y aunque con un poco de dolor Me entregaría otro corazón Y así quedamos mano a mano Duele pero en cosas del amor Muchas gracias Muchas gracias Ahí está el aplauso maestro El reconocimiento para usted Quedamos mano a mano Este trabajo discográfico Que ya está a disposición De todos los televidentes De Watch Channel Latinoamérica A través de este megazado El video que ya vamos a rotar En contados minutos Y adicionalmente a ello Maestro Se prepara usted Para un gran concierto Próximo fin de semana Estaremos de Parrán De la Plaza de Toros César Rincón De la ciudad de Duitama Si vamos a estar en Duitama Con grandes artistas Como José Mogollón Areli Senao Le Chuy Luviano Los Rayos Grandes artistas de tarimas Ya grandes internacionales También vamos a estar En San Juan Tolima La misma nómina Vamos a estar en pocos días Dentro de este 18 En un mesito Vamos a estar también En San Juan Tolima Ya tenemos Nos tienen las fechas Vendidas con estos empresarios Así que nos toca trabajar Bastante fuerte Definitivamente Todos los fines de semana Y entre semana también Porque hay eventos privados En donde usted también Allí ameniza Y hace Pues obviamente Sí, entre semana Nos dedicamos también Sí, lo que dices Hay veces Hay eventos privados O también nos dedicamos Lo que ya Terminando El siguiente disco Que estamos grabando Terminando nuevas grabaciones Nuevos videos Mejor dicho Mucho trabajo Mucha agenda Mucha agenda Y sabemos De ese recorrido Porque usted es muy activo En redes sociales Le va muy bien En las redes sociales Club de fans Ahí vamos Tenemos nuestro club de fans Tenemos nuestro En Facebook también Jimmy Ayala En Youtube Todos los videos Jimmy Ayala Todos los encuentran ahí Todo lo nuevo Lo que se está sacando ahorita Así que nos encuentran ahí En Instagram Estamos como Ayala Raya al piso Jimmy Encuentran todos Fotos, videos Todos los días Estamos subiendo Notificaciones Donde estamos Que estamos haciendo Que estamos grabando Todo eso así Bueno pues Enhorabuena Es Jimmy Ayala Que hoy nos acompaña En este Megasábado recargado Hoy agenda cultural Por todos los municipios Del departamento de Boyacá Y bueno recordemos Hoy va a estar en donde Esta noche estaremos En Tunja Vamos a estar en Tunja Terminamos en Tunja Y salimos para Villavicencio Estaremos en el 7 de agosto En el Cantinazo Vamos a estar mañana también A partir de las 6, 7 de la noche Entonces nos toca terminar Hoy en Tunja Y una vez viajamos Con la ayuda de Dios El Todopoderoso Y siempre agradeciéndole A Dios A la Virgen Porque Nos ha dado Una fuerza Nos ha dado un talento Muy bonito Y no sé Algo uno tiene Como un imán Algo espectacular De que ya anuncian Jimmy Ayala La gente se nos acerca muchísimo Donde vamos Anoche copiaron bastante Yo pensé que había Más artistas Pero no El único artista Era anoche Jimmy Ayala En Paipa Y fue espectacular Fue un lleno total Y eso me gustó muchísimo Sobre todo Que ha traspasado Las fronteras Del departamento De Boyacá Maestro Jimmy Lo piden a usted En Cundinamarca Lo vemos por allá Recorriendo también Villavicencio Casanare Ya gracias a Dios Sonando mucho En Cundinamarca Estamos también Pegados en El departamento El Tolima En el Huila Norte Boyacá Casanare Ahorita nos le metimos Ya mucho Al meta Que me siento orgulloso Que todos los días Me llegan mensajes Al Whatsapp Facebook Donde hay gente Cantando ya Lo nuevo De Jimmy Ayala Y eso Las canciones Propias Propias Anoche preciso Dimos una boleta De entrada Lo del 18 Preciso por eso Yo vi Toda la gente Empezó a pedir Mano a mano La cantamos Y todo el mundo La cantó Y fue algo Espectacular Eso es algo Como espectacular También la presentación Hoy aquí a través De World Channel Latinoamérica Y vamos a hacer La entrega también Más adelante En instantes De un ticket De ingreso A la Plaza de Toro La Praera Para ese beber Beber y beber El concierto Que se estará viviendo El próximo sábado Vamos a estar ahí Y ahorita más adelantico Voy a hacerles un detallito Vamos a regalar Una o dos boleticas Bueno Dejémosla en dos Dejémosla en dos Boletas de ingreso Para que todos nuestros televidentes Estén en sintonía De World Channel Latinoamérica Se pueden acercar acá O también a través De nuestra página De Facebook Likes Y de esa manera Podrán acceder A este ticket Para que puedan observar Al maestro Jimmy Ayala Acompañado también De grandes artistas Consagrados de la música popular En nuestro país Y bueno Vamos con qué tema maestro Bueno esta canción Es una canción Que cuando Ya estos muchachos Dejaron de trabajar Con un gran artista Giovanni La grabamos Se llama ¿Dónde está? Es una canción Que también sonó muy bien Y ahí están los videos De Jimmy Ayala Cuando fue con Banda Zafiro Cuando empecé a trabajar Con ellos Se llama ¿Dónde está esta canción? Bueno ahí está El Rey del Camino Jimmy Ayala Óigalo mamacita ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Y entre los dedos Se me escapó Y como el fuego Se me apagó Se me fue Sin avisarme Como llegó Sin avisarme Como quedó Sin despedida Sin un adiós ¿Dónde está Aquel amor Que me daba Aquellas caricias Con que despertaba Aquellas palabras De amor Y esos besos Que te regalé ¿Dónde está Aquel amor Que me daba Aquellas caricias Con que despertaba Aquellas palabras Este amor Y esos besos Que te regalé Claro que sí mamacita ¿Y dónde están los besos? Y eso es Chile Ayala ¿Por qué? Hoy sin ti La vida no tiene igual color Sin ti no hay vida Ya no hay amor Los días pasan Sin ilusión Nunca más Voy a encontrar Sentimiento igual Nunca me volveré A enamorar No quiero más Tener que olvidar ¿Dónde está Aquel amor Que me dabas Aquellas caricias Con que despertaba Aquellas palabras De amor Y esos besos Que te regalé ¿Dónde está Aquel amor Que me daba Aquellas caricias Con que despertaba Aquellas palabras De amor Y esos besos Que te regalé Pero que sí mamacita ¿Y dónde estás? Muchas gracias Es el rey del camino Jimmy Ayala Hoy en los estudios De World Channel Latinoamérica En este mega sábado Maestro Y bueno ¿Cómo ha sido Ese proceso De construir ese video Que ya está En los canales De música popular Y obviamente aquí A través de las pantallas De World Channel Bueno fue un proceso Bastante larguito Porque fue un rodaje De dos días prácticamente Empezamos Empezamos Tipo Ocho Ocho y media De la mañana Terminamos Nueve de la noche Al otro día Volvimos a retomar Tipo tres de la tarde Que nos tocaba Hacer otras escenas Y fueron prácticamente Dos días Larguitos Rodando Repita acá Vuelve acá La escena Agradezco a muchos amigos Que llegaron allá Como digo ¿En dónde fueron Las locaciones? Eso estuvo en Bogotá Ahí en la primera de mayo Se grabaron partes Y la otra En Restrepo Entonces le agradezco Mucho también A grandes amigos allá Que llegaron también De música popular Estuvieron ahí Acompañándome siempre En este video Detrás de ese video Habían más de 30 personas Siempre guiándolo a uno Los camarógrafos Detrás de los camarógrafos Personas Moviendo luces Los que Personas Dos muchachos A los cuales Lo arreglaban a uno Lo maquillaban a uno Le decían Que vestuario Tenía uno que colocar Me tocaba aquí Vístame Y otra vez vaya allá Y otra vez vístame Para hacer otra escena Eso fue El rigor El rigor de la televisión Pero la pasamos muy rico Muy delicioso Claro, claro Además de eso La idea es gozarse Todo lo que se hace No, la gozamos espectacular Porque Nos pasaban casos Casos muy bonitos Muy divertidos ahí Entonces no Eso es Se la goza uno haciendo Mucho para contar Anécdotas Que surgen de este video De Jimmy Ayala Que damos mano a mano Que vamos a poder observar Gracias a Rafael Arguello Y a Piedad Que nos tienen allí En Estudio Master Este video De Jimmy Ayala Pero bueno maestro Vamos a cerrar Con otra de las canciones Que podrán observar Y que podrán escuchar Y que podrán vivir Y registrar Todos los televidentes De World Channel Latinoamérica Que se ganen Esas dos boletas Para ingresar A este gran concierto Que tendremos allí En la Plaza de Toros César Rincón Del municipio de Uitama Claro que sí ¿Cómo las vamos a rifar? ¿Cómo haría? Bueno pues En principio Tienen que ingresar A Facebook Tienen que darle Like Registrarse Nosotros estaremos Haciendo también Digamos De todo ese número Un sorteo Y ya posteriormente Les vamos a decir Y si alguien se acerca En este momento O si alguien se acerca Que cante al menos Un pedazo de la canción Nueva que está sonando De Jimmy Ayala Que damos mano a mano También lo podemos Estar entregando Esa es entonces Esa es la forma En que todos nuestros Televidentes de World Channel Pueden ganarse Este magnífico premio De este concierto Donde estará el maestro Jimmy Ayala Claro que sí Vamos con una canción Que me abrió puertas En todo lado Podemos decir En un nivel Un 100% Se llama El Rey del Camino Fue una canción El Rey del Camino Que grabamos También con gran esfuerzo También dos días Manejando un tracto camión Bueno ahí encuentran los videos Y pueden ver todos los videos La policía nos colaboró muchísimo Esto lo hicimos en Yopal Y ha sido una canción Que ha sonado muchísimo Por ejemplo Las festividades que se hacen En junio y julio Y la de Virgen Ha sido muy pegajosa Esta canción se llama El Rey del Camino Bueno ahí está el maestro Jimmy Ayala El Rey del Camino Dedicada a quien No me diga más Vamos para los transportadores Papá Oh Virgen del Carmen Mía patrona de los choferes Me voy con mi trato Mula Me voy con su compañía Chumando en las carreteras Soy el Rey del Camino Yo soy ese mulero Amigo de los amigos Soy un duro en el volante No me duermo en los caminos Si veo una mujer bonita Ahí mismo le toco el pito Se vuelven todas Reídas Al ver al Rey del Camino Y esto es un saludo Muy especial Para todos los transportadores Y que viajan diariamente Es mi amigo Jimmy Ayala Vamos De frontera en frontera Te hago siempre con mi Dios Y si algún día no regreso No lloren No lloren Tomé el licor La vida de los muleros Es igual al picaflor Porque ando de rama en rama Picando de flor en flor Voy al norte Voy al norte y al sur Al este y al oeste Si me quedo en el camino Recuerden Este hijo ausente Yo soy ese mulero Amigo de los amigos Soy un duro en el volante No me duermo en los caminos Si veo una mujer bonita Ahí mismo le toco el pito Se vuelven todas Reídas Al ver al Rey del Camino No se les olvide Jimmy Ayala El Rey del Camino Si veo una mujer bonita Ahí mismo le toco el pito Se vuelven todas Reídas Al ver al Rey del Camino Voy al norte y al sur Al este y al oeste Si me quedo en el camino Recuerden Este hijo ausente Gracias Muchas gracias al maestro Jimmy Ayala Suerte en ese concierto Suerte en todos esos toques Que tendrá este fin de semana Y obviamente Con el saludo para todos Nuestros televidentes Maestro Jimmy Ayala Hoy aquí desde los estudios De World Channel Bueno vamos a saludar A todos los fans Jimmy Ayalistas Muchas gracias por estar Bien pegaditos A su canal de televisión De World Channel Dios los bendiga Gracias por la invitación Nuevamente de usted Giovanni A todo su equipo de producción Dios los bendiga Y sígame en todas las redes Sociales y ahí vamos Así que Jimmy Ayalistas Muchas gracias Los quiero mucho Los dejamos Dios los bendiga Chao chao Bueno y de esta manera Todo está resuelto Ya no hay nada que arreglar Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro más Me enteré de todo Cuentos bien Cuentos pan Aparte de todo Su traición Y su maldad Todo está resuelto Ya pasó lo que pasó Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro Yo por ti no sufro más Yo por ti no sufro más Me enteré de todo Cuentos bien Encuentos pan Aparte de todo Su traición Y su maldad Duele Pero debes de entenderte Salve y los rincón Gol 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 Todo está resuelto Ya pasó lo que pasó Yo te di de todo Pero nada te gustó Quise que tú fueras Quise que tú fueras Lo más lindo para mí Pero a otro te entregas Me volviste un infeliz Duele pero en contra del amor Soy ganador Soy perdedor En algo nos equivocamos Y aunque con un poco de dolor Me entregaría otro corazón Y así quedamos mano a mano Duele pero en cosas del amor Soy ganador Soy perdedor En algo nos equivocamos Y aunque con un poco de dolor Me entregaría otro corazón Y así quedamos mano a mano Bueno y seguimos aquí en este Megasado Ya llegando al cierre de esta agenda cultural Esta movida que hoy tenemos Con esta revista Mi Bar El Magazine Es una revista Que ya también está circulando A nivel de los diferentes Departamentos de nuestro país Y en donde pues Con lujo de detalles Aparece una reseña Aparece una nota Que se le ha hecho Al maestro Jimmy Ayala El artista Jimmy Ayala Que nace en 1984 Tiene un recorrido De más de 10 años Trabajando en la música Popular y norteña Es apartes De lo que ustedes pueden también Conocer y enterarse De la vida de Jimmy Ayala En esta revista Mi Bar El Magazine Es recomendado También a nivel de lectura Que tenemos hoy Para todos nuestros televidentes De este Megasado Que llega a su final No se olvide amables Televidentes Que estaremos rifando Estos dos tickets Para ingreso a la Plaza de Toros La Plaza de Toros César Rincón En la ciudad de Duitama El próximo sábado Concierto Beber, Beber y Beber Donde estará el maestro Jimmy Ayala Acompañado de grandes figuras De la música popular Esa música que tanto gusta Y que ha sonado Que ustedes han podido observar A través de las pantallas De World Channel Latinoamérica La invitación es para que El próximo sábado En Punto de las 9 Estén nuevamente con nosotros Recuerden Hay que visitar Este departamento De Boyacá Visitar Todos estos sitios Turísticos Que siempre Todos los sábados Tendrán ustedes En nuestra agenda Para que se programen En familia Pasarla bien Pasarla rico Festivaleando Y conociendo Gastronomía Arte y cultura De este departamento De los más bellos De nuestro país De ustedes amables televidentes Mil gracias Por su sintonía Dios los bendiga Y estaremos Nuevamente En un mega sábado Recargado a través De World Channel Latinoamérica Este es el espacio Que necesitaban Los artistas El mega sábado Un programa Dedicado a mostrar Todas las expresiones Artísticas y culturales Con la participación De las instituciones Educativas Y los artistas De la región Las mañanas De los sábados Ahora son Mega sábados Por World Channel Sogamoso En vivo Bienvenidos